¿Qué es el Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte de Arciedas Viagetti? Bueno, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Arte de Arciedas Viagetti. Cielo, que pertenece a la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Estado, nos propuso hacer un mural, como todos los años sucede. Y bueno, nosotros como centro de estudiantes le dijimos que no podíamos hacernos cargo de la organización, pero que sí se podía convocar a otros estudiantes que tuvieran ganas de hacer este mural colectivo que iba a durar varios días de la semana, del 24 de marzo. Y bueno, ahora les paso con los compañeros cuál fue la idea principal y cuál fue el diseño de este boceto y de este hermoso mural que se está terminando de pintar. Esta es una idea que se viene realizando todos los años, durante la Semana de la Memoria. Y en esta oportunidad lo que intentamos resaltar, o la idea, es desde la educación seguir haciendo hincapié y memoria. Así que un poco intentamos reflejar eso. Teníamos la idea de hacer un violeta oscuro, el mural. Cuando llegamos tuvimos imprevistos con la pintura, pero lo logramos solucionar. No teníamos boceto, así que empezamos a improvisar entre los que estábamos, que éramos Mariana Camalé, TT, Cielo. Y bueno, charlamos más o menos de lo que queríamos plasmar. Lo primero que surgió fue la idea del pañuelo, como, bueno, la idea entre el pañuelo y la luna, como iluminando, así como... Y bueno, después surgió la idea de hacer estrellas, que se pensaba ser... Empezamos con un estereotipo de estrella, y luego pensamos ya ser seres o personas que simbolizan a los desaparecidos. Y bueno, el brote simboliza la esperanza que a través de la educación, que tiene que generar las organizaciones, o sea, que generan las organizaciones de las abuelas de Plaza de Mayo, y que tendría que estar en todas las instituciones, que genere un brote de esperanza. Creo que lo lindo de las murales es eso, de trabajar en grupo, de ponerse de acuerdo, de entre todos ir viendo tanto los detalles que no nos gustan, como solucionarlo. Es un trabajo en conjunto y es enriquecedor siempre. ¡Gracias!